¡Yeah! ¡A ver conmigo lo que se las saben! Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tu sombra contra la pared No te voy a donde es mi lugar Paredo y me vienes a buscar Tú me cansa, me alcanza A ver si todo acaba aquí ¡Avenlos y lo de siempre conmigo! Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Y sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis sueños son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Unición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hambre ni tu estada Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y a ver conmigo Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes caer en la trampa Buenas noches a todos Primer tema es la movida del verano Con los pericos Qué pinta Badiano Cuánta gimnasia Cuánto fiel Cuánto fiel Yéjale Pudiste ser mejor De lo que eres ahora Quisiste ser el rey Para que todos imploran, será mejor que te enteres que de nada sirve tu ambición, tu caballito no va a galopar, se ha bajado y bien entre otras murmuras, con la mirada al cielo, ya no hay forma de escapar, de estar saliendo fe. Pero con ganas para que todo va conmigo. ¡Vive! Quisiste ser el rey, en busca de más placeres, te has convertido en desilusión, y la verdad nada conseguiste. Será mejor que te enteres que de nada sirve tu ambición, tu caballito no va a galopar, se ha bajado y bien entre otras murmuras. ¡Viva! 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 Abre la bandera, abre la bandera. Abre la bandera, abre la bandera. Abre la bandera, abre la bandera. Bien, 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 Pericos. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto, los saludo una vez más. ¡Oh, yeah, 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 yeah! No es capa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Una pegante sin rumbo fui, y naufrague. Cada calle, cada rincón me fui conociendo y he perdido, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, y he ganado, y he sabido defenderme bien. Porque con la respiración, con el corazón, con la respiración, es un día tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pinc el primer. Soy mi luz del norte y el sur, mi gran horario. Soy el margen de este lugar, un capa ardiente. Nada muere, nadie olvida. Por eso lo sé, ya me olvida, por eso lo sé. ¡Ya me olvida! Se me bajó un árbol de atardecer, y su infeliz. Tengo a escondidas, te vi llorar, se fue tu vida. Tengo a escondidas, te vi llorar, se fue tu vida. Tengo a escondidas, te vi llorar, se fue tu vida. Tengo a escondidas, te grabando, se fue tu vida. Tengo a escondidas, te vi llorar, se fue tu vida. ¡Sí! Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies